La disciplina como estilo de vida. Como trader debe ser disciplinado, pero ¿dónde empieza y acaba la disciplina? Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento de Trading de Futuros. Y en esta ocasión quiero que hablemos de la disciplina. Sí, sabemos que es muy importante y que debes desarrollarla y que sin disciplina no hay paraíso. Pero, ¿qué quiere decir ser disciplinado como trader? ¿Se trata de aplicar las reglas de tu sistema? Sí, esa es una parte fundamental. Las reglas recogen una ventaja y para explotarla debes respetarlas. Eso está claro. Si improvisas cuando operas, ¿qué se supone que estás haciendo? Mi reflexión no es sobre esa necesidad. Si aún no has comprendido por qué debes ser disciplinado, este vídeo no es para ti. Esta reflexión es sobre la conveniencia o no de circunscribir tu disciplina a tu operativa. Es decir, ¿puedes ser disciplinado frente al mercado y no serlo en otras áreas de tu vida? ¿Tiene eso sentido? ¿Puedes apelar a un cierto tipo de atributo en tu comportamiento, en este caso la disciplina, a voluntad? Ahora que voy a hacer trading, me pongo el gorro de operador y ebola, soy disciplinado. Que venga a mí la capacidad de seguir mis reglas. En otros momentos, esto no es necesario. Puedo hacer lo que dicten mis impulsos emocionales. Pero cuando estoy frente a la pantalla, me transformo en un trader disciplinado. Algo así como un Mr. Hyde, que aparece en un área de tu vida, pero que queda oculto el resto del tiempo. ¿Es eso posible? Veámoslo desde otro punto de vista. Si el resto de tu vida es fruto de tu indisciplina, ¿cuán probable es que seas disciplinado frente al mercado? Si vives una vida en la que dejas que tus impulsos, tu condicionamiento, tu inconsciente, estén tomando las decisiones por ti, ¿cuán probable es que frente al mercado despiertes de su letargo al trader disciplinado? Donde empieza y acaba la disciplina. La puedes compartimentar, puedes decir sin reírte de ti mismo, que en el resto de tu vida eres natural y espontáneo, pero que cuando te pones a operar eres disciplinado. ¿Qué especie de escisión mental debes tener en la cabeza para hacer algo así? No seré yo quien ponga límites a tus capacidades. Si puedes ser el rey del caos en el resto de tu vida y ser un trader disciplinado frente al mercado, adelante. Pero para la mayoría de personas, mantener un mismo hilo interpretador, contarse una misma historia, una misma narrativa sobre quiénes son, es más sencillo y efectivo que intentar mantener autoconceptos mutuamente excluyentes sobre uno mismo. La disciplina, para un trader, debe ser un estilo de vida 24 horas al día, 7 días a la semana. El número de horas que duerme, la calidad de ese sueño, el cuidado de su físico y de su mente, el ejercicio, la nutrición, las amistades, todo debe favorecer su misión y estar a su servicio. Se hace un flaco favor si descuida estos elementos y después, frente a la pantalla, invoca la disciplina. Llevar una vida desordenada, improvisada, emocionalmente inestable y transformarse en un ser ordenado, sistemático y estable es un trabajo muy complicado. Resulta más sencillo transformarse en una persona disciplinada, alguien que vive una vida disciplinada, que es ordenado, sistemático y emocionalmente estable. No como una elección que debe tomar frente a cada estímulo, no como una lucha contra el deseo, no como una batalla con su fuerza de voluntad, sino como un estilo de vida. Decides ser disciplinado y lo eres. No dudas, no renuncias, no sufres, no hay amenaza, porque sabes que en ese caso deberás poner a prueba tu voluntad, tu condicionamiento, tus instintos y puede ser que ellos sean más fuertes que tú. Puede ser que con tu voluntad y apelando a tu orgullo, te impongas sobre tu condicionamiento, sobre tu inconsciente y sobre tu deseo, pero ¿lo harás en todas y cada una de tus decisiones? Estarás atento para elegir siempre a favor de tu mejor interés. ¿Qué pasará cuando tu voluntad flaquee? Si dejas tus decisiones en manos del momento, llegará la ocasión en la que el momento gane. En cambio, si te reinventas con una persona disciplinada, solamente debes tomar una decisión. En el resto de mi vida no quiero reglas, hago lo que me apetece y punto, pero cuando opero sí, en ese momento me convierto indisciplinado. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y si has dormido mal? ¿También serás capaz de hacerlo? ¿Y si estás hambriento? ¿También serás capaz de elegir a favor de tu mejor interés? ¿O terminarás zampando como si no hubiese un mañana? Tal vez puedas ser el rey del caos y el amo de tu trading. Pero si tengo que apostar, lo haré en tu contra, porque las probabilidades estarán a mi favor. Si te pones a jugar en un tablero en el que puedes perder, perderás. Mi propuesta es que cambies las reglas. Haz de la disciplina tu estilo de vida. O sea, conviértete en una persona disciplinada. No en un trader que se disciplina cuando opera, sino en una persona que cuando hace trading expresa su esencia, la disciplina. Y esa esencia termina devolviéndole con creces el precio que paga. No como un ejercicio de voluntad. Tu condicionamiento es más fuerte que tú. El camino de la lucha no es un camino que debas elegir. Los guerreros victoriosos ganan primero y después van a la batalla. Los guerreros que pierden, primero van a la batalla y después intentan ganar. Lo dejó escrito en el arte de la guerra el famoso estratega chino Sun Tzu. ¿Cómo puedes ganar primero? Cambia las reglas del juego. Sal del tablero. No tienes que ser disciplinado cuando estás operando tu sistema de trading. No tienes que imponer tu voluntad a tus impulsos. No debes hacer un esfuerzo cada vez que tu condicionamiento te pone a prueba. Al contrario, deshazte de esa ilusión y dejarás de luchar. No puedes perder la batalla si no hay batalla. Esforzarte en apelar a tu disciplina es agotador. Convertirte en una persona disciplinada es liberador. Demuéstrate a ti mismo que eres disciplinado. No que haces cosas disciplinadamente, sino que eres disciplinado. Decide y sé. Como entrante una sugerencia sencilla que tal vez pueda apoyarte y que enseñan en el ejército. Comienza tu día haciendo tu cama a la perfección. No como una renuncia o como un ejercicio de voluntad. No van por ahí los tiros. Una vez más, no se trata de voluntad, sino de decidir. Haz la cama porque eres disciplinado. No sabes qué pasará con tu día y no tienes el control sobre muchas de las cosas que sucederán. Pero si lo tienes sobre la cama, puedes decidir hacerla y el resultado de tu decisión está en tus manos. Si comienzas el día con la cama más bien hecha que puedes concebir, estarás comenzando el día con una pequeña victoria y un mensaje muy claro. Puedo controlar esto y lo hago. Ser consistente como trader comienza con una decisión. Gracias por seguir nuestros vídeos. Si quieres saber más sobre nuestro programa de formación y entrenamiento para traders, visita tradingdefuturos.com o ponte en contacto con nosotros a través del email o del teléfono que ves en pantalla. Nos vemos en el mercado. ¡Suscríbete al canal!